Buen día, tenemos los horóscopos. Buenos días, ¿cómo están? Divino lugar, divino, precioso. ¿Cuánta gente trabajando? No se imaginan. Ay, impresionante. Maravilla, maravilla. ¿Empezamos con el horóscopo? Hoy te hago de asistente. Genial, porque si no yo sola... Esto no podía. Y no tenemos pantalla. O sea que acá el señor Mateo nos va a avisar si yo me olvido de alguno. Bien. Y cosas importantes para decir hoy. Hoy empieza a transitar el sol el signo de Aries. Por lo tanto, comenzó el otoño. Hace unas horas comenzó el otoño. Hay rituales para hacer. Si lo buscan en mi página de Facebook, van a ver que hay un ritual que lo pueden hacer hoy o lo pueden hacer mañana. La luna aún está en tránsito por el signo de Sagitario. O sea que tenemos sol y luna en fuego. Fuerza, energía, vitalidad. Cuidado, hay que estar lo más tranquilo que se pueda porque es una luna fuerte. Sobre la tarde la luna va a transitar el signo de Capricornio. Capricornio, por lo tanto, para todos va a ser una luna de tierra donde las cosas van a estar vinculadas a los logros. Entonces, comenzamos por Aries. Aries, hoy la carta que te corresponde es la carta de la templanza. Habla de comunicación, habla de templar tus emociones y habla también del llegar a un lugar donde de repente pensabas en otro momento que no ibas a poder llegar. Sin embargo, con esta carta se asegura que estarías como colándote entre las piedras para llegar a ese lugar. Vamos con Tauro. Tu carta es el 6 de espadas que habla de los viajes, las posibilidades de también hacer un viaje mental. El 6 de espadas es me compré un libro y estudié algo nuevo o me pongo a estudiar algo nuevo. ¿Qué pasa con Géminis? 7 de oro. Géminis, hoy esperar. El 7 de oro está todo bien, está todo bien hecho, todo está perfecto. Sin embargo, hay que esperar un poco más. Yo diría que es aprender la paciencia con esa carta. ¿Qué pasa con Cáncer? Cáncer, el rey de copas representa a las personas de Cáncer, Scorpio, Pisces. Entonces es probable hoy Cáncer que tengas que tener contacto con alguien, no tiene por qué ser hombre, pero tiene que ver sí con un signo de agua. Estabilidad en las emociones sobre todo. Leo, Leo, hoy un día importante para vos. Sol y luna en fuego, o sea, es un día bastante importante. Tu carta es el 8 de copas. Es el abandonar situaciones que son feas para vos. Es probable que necesites alejarte de un vínculo o una situación que es desagradable. Entonces hoy tenés la fuerza para hacerlo. ¿Qué pasa con Virgo? En las de copas, la casa, el hogar, la familia. En las de copas representa el útero a las mujeres. Puede haber un nacimiento y los nacimientos no solamente son bebés. También puede haber un nacimiento de un nuevo proyecto, de algo nuevo para vos. Que paz, Virgo, ¿verdad? Ahora Libra. Que pasa con nosotras, Lu. Que pasa con nosotras. Bueno, el juicio final. El juicio final representa una gran evaluación. Te van a estar evaluando o es probable que tú evalúes a alguien. El juicio final es la penúltima carta. Entonces hay que hacer una gran evaluación que nos lleva por muy buen camino. Scorpio, 7 de copas. Scorpio, 7 de copas estás imaginando algo que no es. Entonces estar muy atento porque en realidad el 7 de copas nos hace funcionar de una manera que no es la correcta. Entonces si vas a dar una respuesta o si empezás a planificar algo, cuidado. Antes fíjate bien lo que estás pensando. Sagitario, la luna aún te visita en un rato más ya. Pasa a transitar tu zona de la prosperidad. Entonces todavía, mirá que divina carta hoy, Sagitario, para vos. La carta del mundo con un sol que te favorece y una luna que aún te favorece y después también te vas a ir favoreciendo. Hoy hay un cierre de ciclo, un buen momento y un encuentro con personas que realmente te son muy agradables. Para comerse el mundo. Hoy sí, Sagitario, va a estar muy bien. Capricornio, el 3 de oros. El 3 de oros habla del trabajo coherente. El ser coherente con lo que pensás, con lo que sentís y con lo que haces. Y teniendo coherencia, uno siempre logra sus objetivos. O sea, perfecto. Y en unas horitas más, la luna te va a estar visitando. La luna va a menguar en el signo de Capricornio. Entonces hoy vas a estar un día importante para vos. ¿Qué pasa con Acuario? El 4 de copas para Acuario habla de que estás mirando lo que te falta y no estás viendo lo que tenés. O sea que empezá a agradecer todas las cosas buenas que hay en tu vida y no quejarte tanto por todo lo que está faltando. Estar más contigo, estar mejor con vos mismo. ¿Qué pasa con Pisces? El 6 de copas habla del retorno de una persona, de un amor del pasado o un sentimiento pasado. Lo que sí habla el 6 de copas es que vas a sentirte como un adolescente. Te vas a sentir bien y vas a estar muy bien. Muchas gracias. Gracias, Sofí. Por favor, me encantó ser tu asistente. Qué espectacular día para dar los horóscopos en este lugar, en la playa. Divino, divino. Viste que estamos las dos lacias, ¿no? Estamos las dos lacias. La elección de Pablo fue hacernos todos lacias. O sea que estamos... Y el pelo al viento nos quedó bárbaro. Yo llegué media lacia, te voy a decir. Pobre Pablo, así que lo obligué un poquito. Pero bueno. Estuvo muy bueno, me encantó. Lu, ¿hasta mañana? Hasta mañana, por supuesto. Mañana acá también, ¿no? Por supuesto. También desde la playa, desde la arena, las rocas. Me encantó. Me gustó. Bueno, capaz que mañana podemos hacer alguna cosita sentadas o cambiamos el plan. Me gusta, me gusta. Puede ser, me gusta. Nos vamos a la pausa. Ustedes quédense que enseguida volvemos desde Complejo Punta Positas.